A lo largo del tiempo, todos los países han sufrido guerras alguna vez. Ya sean pequeños conflictos, intervenciones militares, guerras civiles o guerras mundiales, siempre acaban dejando numerosas cifras de víctimas y graves consecuencias. Cuando una guerra finaliza, las diferentes ciudades y países quedan totalmente destruidas. En ellas se crea un déficit muy amplio en la economía, en las primeras necesidades y sobre todo una de las consecuencias más graves es la alta mortalidad que causa una guerra, provocando así una baja natalidad. Durante la recuperación de un país es necesaria la ayuda de otros países para así poder construir de nuevo todo aquello que quedó destruido. Serán tiempos difíciles y de pobreza, con un largo proceso de recuperación, pero con la ayuda proporcionada será posible levantar cabeza y volver a la normalidad. ¿Las guerras son la mejor solución?